¡Suscríbete al canal! En fin, ya tendremos tiempo de irlo probando todo, ¿vale? Así que vamos a darle una run con el guardián Vale, vamos a darle escop Elige eliminar una carta Los enemigos huyen despavoridos ¿Hay un élite? Bien, tenemos un élite en el camino Perfecto ¿Dos élites? Si tenemos suerte y esto no es un combate Tenemos dos élites seguidos, ¿eh? Para que huyan despavoridos, a ver Primero vamos a recordar Conseguimos el rubí Primer élite Esta run puede ser buena, ¿eh? Los nunchakus Cuando juguemos 10 ataques ganamos una energía No es gran cosa, matiza Todos los enemigos pierden dos fuerzas de turno Bastante bueno, ¿eh? Pero recover Recover es buenísima, tío Recover es muy buena, ¿eh? Mucho más que la matista por ahora Bien Voy a armar esto Otro élite que huya despavorido La pala Podemos conseguir reliquias en las zonas de descanso Ojo, ojo que podemos hincharnos, ¿eh? Coloca la carta en Stasis Y por cada tic hago 10 de daño a un enemigo al azar 14 de daño Y la fuerza la afecta por 2 A ver, a ver, a ver, a ver Que no tenemos todavía nada que nos dé fuerza El zafiro Entramos en modo defensivo Tirando, por ejemplo, Twin Slam O creo que el kur Le añade socket Pero no sirve de nada Defensivo y defensivo, ¿sabes? Torret beam Coloca esta carta en Stasis Y por cada tic 10 de daño a un enemigo al azar Esta carta puede estar bien Así que 2 de energía Solo para poner la Gestasis Claro, pero es que luego Luego me cuesta 0 todo el rato Voy a llevar torret beam Primero entramos aquí Lo he jugado mal Hay que entrar primero en modo defensivo Porque cuando juegas en modo defensivo Reluces Te da 2 de Lo diré 2 de bloqueo Por cada carta que juegas ¿Vale? Vale, puedo hacerle 12 de daño 6 No Bien Pusión de fuerza Guay 1 de estresa momentánea 10 de daño Y luego colocar la carta en Stasis Coloca esta carta en Stasis Y por cada tic Gano 8 de bloqueo Shieldsharger Me la voy a llevar también Vale, vamos a hacer una cosa Primero, vamos a romper el rubi Y ahora me gustaría excavar Me gustaría mucho excavar Lámpara Let's go Vale, por aquí tenemos Su relite de la llave ¿Podemos ir a por él? Sí que vamos a ir a por él Sí Abanico ornamental Hombre Dámelo, papá Y excavar otra vez Vela azul Podemos jugar las maldiciones Y agotarlas Bien Vale, aquí sin duda Voy a volverme la poti Qué bueno Shieldsharger Lo juego al revés Voy a jugar también Torred Bin Voy a comer algo de daño Simplemente Ah no Lo bloqueo todo Let's go Pero ahora tenemos esto Que me da bloqueo Y hace daño Y cuando lleguen a cero Las puedo volver a jugar Por coste cero Es muy bueno esto 11-11 son 22 Buah, qué buenas son Estas dos cartas ¿No? Ahora vienen a mi mano Cuestan cero ¿Cómo que no? Ah, tienen volátil Soy retrasado Tienen volátil Bueno, no está mal No me di cuenta Que tienen volátil Tío Bueno, están cojonudas De todas formas, eh Hacen un montón De dañito Ni me han tocado Ni me han tocado Eh Al recoger una carta de ataque Estará en mi mano Puedo ponerme Torred Bin Siempre Desde daño Me llevo el Zafiro Es que el Zafiro Se pone el Twin Slam El Zafiro, eh Vale Vamos a poner Torred Bin De inicio Y aquí vamos a romper La Esmeralda ¿Rompemos la Esmeralda? Vale Primero puedo poner esto En Twin Slam Cuando atacamos Nos ponemos en modo defensivo Lo cual está bien Vamos a gastar almas En tener uno más de destreza Y vamos a excavar Cuerno de Gremlin Cuando muere un enemigo Ganamos uno y robamos una Vale Dios, todas las reliquias Que tenemos, eh Vale Torred Bin Lo vamos a poner de mano 6, 6 son 12, ¿no? Si me pongo Shinsharger Voy a comerme 12 de daño ¿Quiero comerme 12 de daño? Yo creo que no, ¿no? Un Crystal Chief a la mano Acelerar cartas en Stasis Aceleras hasta que una carta en Stasis Vuelve a tu mano La agotas No está nada mal, eh Barrera Prismática Voy a llevar la Barrera Prismática Es muy buena carta de defensa Vale Torred Bin Va para la mano Esto tiene que haberlo jugado primero Pega aquí Vale Va a pegar ahí Pum Correctísimo Modo defensivo Bien Suspensión Coloca una carta Ah, una carta en tu mano La colocas en Stasis Podemos poner Torred Bin O Shield Charger Eh, me va a salir un monstruo, paso Vale, a ver Torred Bin Carta de ataque Más ataque, más ataque, más ataque Ganaremos defensa Uno, dos, tres Vale, Torred Bin Uno Defensa Vale Así me defiendo casi todo Mmm, no me vale nada, tío Vale, primero Cur Una carta en mi mano en Stasis Podemos poner la Barrera Prismática, por ejemplo No vale de mucho, pero Siete Bien Esmeralda está muy bien, eh Ganas uno de fuerza Coloca una carta al azar en tu mano Que cueste uno menos Ganas una fuerza y un artefacto ¡Holy shit! Vale, voy a dar la Esmeralda No es nada malo, eh Esa carta no era nada mala En serio Torred Bin No era nada mala, tío Lo he jugado al revés Yo no sé Bien Estoy muy bien Tenemos un buen combo, eh Nueve daño y acelera Uff Tío, ojalá poder quitarle lo volátil Si no fuera volátil Esto sería Dios, eh Otro Shield Charger No vale la pena, ¿no? Nueve daño y acelera Eso es muy bueno, tío Nueve daño y acelerar Me tendría que quitar los strikes Para que valga la pena Once años, acelerar y socket Es que es muy bueno, tío Vale, tiene oricalco Pinturas de guerra Y VAR ya Torred Bin Hay que meterla 100% Bueno El vulnerable Vale Defensa momentánea Eh, eh Cur Defensa momentánea Cristal Metalizar Metalizar de 3 Bueno, está bien Lo he vuelto a jugar todo al revés Tenía que haber entrado primero en forma defensiva Y luego jugar la... Las cartas Vale, suspensión con Shield Charger Suspensión con Strike Me va a ser 18 18 lo puedo defender, ¿no? Me falta daño, tío Me falta mucho daño, eh Y me falta fuerza Bueno, me falta daño Mucho daño Eso me falta muchísimo daño, gente Tengo muchas reliquias Pero me falta daño Tengo una muy buena defensa, ¿vale? Tengo bastante defensa Y eso me agrada Vale Bien Me falta fuerza, gente Me falta algo que me vaya aumentando la fuerza Gen Finder no está nada mal Protocolo de venganza Cuando dejas la zona... La forma defensiva Ganas 3 de fuerza momentánea Y entras en forma defensiva No, vale Cuando la usas entras en forma defensiva Y cuando salgo a la forma defensiva Gano 3 de fuerza Bubble Beam Hace 10 de daño Y realiza las siguientes dos acciones Dos veces Ah, realiza lo siguiente dos veces Las gemas que le pongas, ¿no? Lo realiza dos veces Joder, pero eso es muy lento, tío Tengo solo una esmeralda Es un ataque de dos No está mal, ¿sabes? Ahí va el gem Finder Vamos a intentar encontrar gemas La corona La corteza La caja de Pandora Transformar todos los golpes y defiendes No sé yo hasta qué punto es worth Si transformar todos los golpes y defiendes ¿Qué me queda? ¿Con qué me puedo defender? A ver Defender con forma defensiva Shield Sharger Prismatic Y de ataques Tengo el Twin Slam Tengo la Turret Beam Pero vamos Estos son volátiles Estas dos Incinerar Ah, la corona rota, tío La corona rota a mí me gusta bastante Aunque me reduzca las cartas que consigo Que me da exactamente igual Vale, hay que buscar hogueras, ¿eh? Para sacar más reliquias Mira, por la izquierda hay un montón de hogueras Una, dos, tres Hay cuatro hogueras Hay que ir por la izquierda obligatoriamente Vale, tenemos la gema de destreza Habrá que ponerla en suspensión Si la pongo en Prismatic Barrier ¿Qué se aplica primero? ¿La gema o la defensa? ¿Qué se aplica primero? ¿La defensa? Porque si la pongo en Prismatic Barrier Ganaría uno más de destreza Voy a probarlo, ¿eh? Mucha de mau Dos gemas random O mejorar la carta ¿Qué puedo mejorar? Suspensión te cerró la carta Está muy bien Esta le da un socket más Gen Finder Le reduce el coste a cero Acelerar o aumenta el daño Le da un socket Shield Sharger me da once de bloqueo Esto cuatro de daño Recover Esto y una gema Dame dos gemas ¿Destreza ahí? Cuarzo Vale Torred Beam Supongo Vale Cuatro 6 por 3 18 Vale Puedo acelerar Tiene que haber entrado un Kurr primero Es que de verdad, tío A veces me olvido Absolutamente 21 21 Me como la herida Aquí no tengo nada Eso te ha dolido, eh 6 por 5 30 ¿Qué pasa si pones una herida En Stasis? Tío, esto primero Herier De verdad, eh ¿No puedes poner herida en Stasis? A ver Sí que puedes Sí que se puede Vale ¿Puedo matarle ya? Bien El Oracle no está mal Y... Fuerza Supongo que me tendría que llevar el rubí, ¿no? O le pongo a esta otra... Otra esmeralda Vamos a la otra esmeralda Mira el... ¡Eh, eh, eh, la... Uh, me da la fuerza y un artefacto Me lo va a llevar Eh, ¿es la primera vez que nos enfrentamos al comerciante? ¿En serio? Creí que lo había enfrentado ya antes Bueno, pues nada Torred Beam Está un poco igual Dos por cinco son diez Hay que acelerar el daño todo lo que podamos Me falta daño, tío Con el personaje Creo que tengo una buena defensa Pero aún así Me noto un poco débil, eh Mmm... No está nada mal Me noto un poco débil todavía Vale, Genfinder Esto da igual Da igual todo, ¿no? Lo bueno es que ahora Lo que consigamos de forma Eh... Temporal Lo podemos convear con... Con esto Con la carta esa, coño Con la que me da... Esta Con esto ¿Sabes? El artefacto El artefacto hace que lo temporal no sea temporal Resultar permanente Así que habrá que tener mucho cuidado con eso, eh Para jugarlo bien Mmm... Uno más de destreza El estilo, tío El panache puede ser muy buena carta Porque tenemos tanta energía Vale, entre la lámpara El cuerno La corona Tenemos tanta energía que podemos jugar panache Y además como nos viene la daga de coste cero Creo que panache puede ser una buena idea, eh Y nos quitamos un strike Espérate, strike Sí De hecho hay que mejorar panache En cuanto podamos, eh Vale, hay que meter Destreza en La barrera prismática Coloco una carta en Stasis Wards Debería descansar No, debería... Debería seguir excavando He gastado la hucha de Moe Bueno, da igual El rompecasa centenario es un poquito XD Pero bueno, hay un evento que nos lo pide Vale, Twin Bean Genfinder Ah, podría haber puesto Twin Bean con esto Soy un poco tonto Bueno, da igual Si todo cuesta ser Vale, panache Podemos jugar todo a la mano Nice Curl Up Si la mejoro me da un socket Twin Slime Si la mejoro me da un socket Pero no tengo ninguna otra carta con socket Un Crystal Shift puede estar bien Para combiar con panache Crystal Shift lo podemos combiar con panache Pero tengo que pensar Tengo que pensar en... Luego en sockets ¿Sabes? A ver, ¿esto es mejor que esto? Esto es uno de fuerza Que se va a aplicar como máximo Para alcanzar el 4 de daño A 4 ataques Voy a poner Fragmented El ancla está muy bien Aquí voy a curarme Porque viene élite Me da pena, tío Porque me gustaría seguir excavando Uff Vale, a ver No tengo panache, ¿no? 13, 7 y 14 27 27 y 7 34 de daño No puedo bloquear 34 de daño No puedo escaparme del boss Es que solo tengo... Me voy a comer 20 y pico Nada, vámonos de aquí, gente Me ha venido una mano muy mala Me llega a venir mejor defensa o algo Y ahí la podemos liar Matrioshka Los próximos dos cofres Son dobles Vale, Suspension Con Torred Beam Gen Finder 100% Defensa Ojalá me pudiera venir panache de mano, tío 2, 6, 6 Son 18 Perfecto Que si mato a este Me aplica el vulnerable, ¿sabes? Se ha muerto solo 20 Pan, 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 pan Pum, 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 pum Shield Sharker Es que no quiero comerme 20 de daño, tío La verdad No me apetece Bueno Me viene el panache ahora Tonto feo Vale Vale, cur Primero A ver Esto tendría que darme ¿Cuánto? 5 por cada gema O sea, serían 10 Vale, se aplica Se aplica la Se ha aplicado esto O era porque tenía ya destreza ganada Bueno, me di cuenta, eh No me di cuenta Fuerza Fuerza Destreza Crystal bean 10 de daño Y he incrementado por 2 Por cada gema En todos los sockets No Tengo demasiadas cartas En el mazo, tío Demasiadas Tengo demasiadas cartas En el mazo Estaría bien que me viniera el panache De mano, tío No existe panache para mí Vale, va a ser una cosa Debes estar en forma defensiva Para poder usar esto, ¿no? 18 de daño Bueno, esto cuenta igualmente, ¿no? Ah, no, no No puedes usarlo ¿Qué me contaría igualmente? Pues solo me queda la opción de Incinerar Joder, qué caro todo, ¿no? Necesito seguir buscando gemas Es que no tengo más huecos Tío No tengo más huecos Para tanta gema Sumo de fruta Escudo temporal No es de bloqueo Robas dos cartas Si tienes una carta en estasis No es mala, ¿eh? Pero 200 almas A cambio Tiene el haunted Que es etérea Injugable Cuando robas Añade una carta etérea Ah, no Vuelve etérea Esto a las cartas de mi mano Una reliquia Cambio de retorcimiento Vale Buah, el pez de cerámica Qué mala suerte, tío No he tenido mucha suerte Con las reliquias, ¿verdad? O sea, no son malas Pero Tampoco son lo mejor Tampoco son lo mejor A ver Tengo uno de defensa No No me da Qué pena, tío Esta carta no me da O sea, no Esta destreza No se aplica a esto Qué pena, tío Añade cuatro cartas De coste cero a la mano Eh, torret bin Clarísimamente Agota todas las gemas Y todas las cartas con gemas Que estén en tu mano, ¿no? Haces 17 de año Un enemigo al azar Por cada gema en esas cartas Eso iba primero Qué random Pero como cuenta como ataque Vale, un crystal shift Siempre me olvido De jugar el defensive mode Antes de nada, tío Siempre me olvido, loco Vanash Siempre llegando tarde Perfecto Sursharger Strike Esto aquí A ver, te mueres Opa No debía Por ti ya, pesado Ahí estamos No va a llevar nada de esto Y el charge core tampoco Vale, vigilante ¿Qué podemos hacer? Rodillazo Me va a ser 14 14 y 5 Son 19 Voy a esperar el Shisharger para más adelante 16 y 5 son 21 Ganas un artefacto Pierdo dos de vida Vale, forma defensiva Primero Las dos cartas de topila De robo En Stasis Coloca una carta Random de tu pila De robo En Stasis Haces ese daño Ahora sí te bloqueo No puedo Vale, voy a poner esto Simplemente por jugarlo Mantengo lo temporal Lo cual es bueno Vale, navajas Mmm, me falta una carta Para el panache Vale, con el Onise Puedo ganar las cosas temporales Puedo hacer esto Y esto, vale Entonces cuando vaya a perder Las defensas temporales Las mantengo Putada Que me voy a comer Una buena hostia ahora Efectivamente Vale, Orbin Está muy bien Puedo poner el Onise Otra vez Buah Multicorte ¿Sabes? Forma defensiva Vamos a defendernos Planificar Aún no me hace falta Shield Charger ¿Verdad? Ahí está el Shift Joder, joder, joder Joder 9 9 y 16 25 Tengo algo para entrar en Vale Forma defensiva Forma defensiva Defensa 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 No voy a jugar más Onise Porque estoy muy Muy bajo de vida Dios Y aún así me ha quitado Joder Como gana tanta defensa Ah, cuando juega una carta Gana uno de bloqueo 9 y 20 29 ¿No? 4 de vida No me jodas Tío ¿Me matará? Vale Dios bendito Dios bendito Hablo vacía Hablo vacío Hablo vacío Debería quitar Tres cartas Dos me parecen Súper pocas Es una reliquia De jefe ¿Vale? Y quitarte dos cartas Te cuesta 75 Te cuesta 175 175 Es lo que te cuesta Quitarte dos cartas En el comerciante Me está diciendo que una reliquia De jefe ¿Vale 175 de oro? Me parece un poquito Quisde Tío Vale Tenemos cuatro hogueras Por la izquierda Y por ahí vamos ¿Debería forjar alguna carta? ¿Debería forjar panache? Bueno Cuatro más de arena Vamos para tanto Debería forjar esta vaina El firs este He luchado con a mí mismo Como una reliquia rara Hombre Contra el guardián Vale Se lo voy a explicar Primero Torred bin Crystal En fin Bueno Lo va a tirar Simplemente por descartarlo Podría haber tirado rapidez Coño Cinco daño enemigo Cuatro veces Vale Perfecto Y puedo jugar en recover El polivin Este que está muy bien Que buena la carta del artefacto Tío Esto es muy bueno Vale Panache por supuesto Nueve ataque Pues voy a Simplemente A Supongo que voy a bloquear Espérate Defender Y ya Me comeré seis de daño ¿No? Por cada tick Va aumentando el daño ¿Eh? De esta vaina Ocho por dos Son dieciséis Treinta y cinco Vale Rubín Que podemos poner en recover Oh Aceleramos A ver Defender La tengo de coste cero Cuarenta y tres Entonces Algo así ¡Pum! Y la vuelvo a poner En stasis Con los cuarenta ¡Madre mía! El first bash ¡Hostias! Está un poco P, ¿no? Muñeco vudú Por cambal Chego en tu mazo Comienza a combate Con una fuerza adicional Temporal strike Ya no me renta mucho Ficha de apostar Puedo quitar cartas De mi mano Y elegir otras Eso está bastante bien O sea Puedo quitar ahora Mi mano Por ejemplo El recover A ver 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 14 12 Y 8 20 No voy a poder matar Ninguna No voy a matar Ninguna Las dagas Tengo que tener cuidado Que este enemigo Es jodido Panache Me encantaría jugar esto Tío Vale Sí Esto Que bien me ha venido Todo Que bien me ha venido Todo Tío Lástima que este cabrón Mete unas hostias Vale Curl Acelerar Vale Vale Me gusta mucho El mazo que tenemos Esto va ganando daño 18 daño Puedo guanchotear esto Si le pego Si le pego De 9 Vale Lo mata el Panache Vas a invocar más Pesado Ya basta ¿No? Bueno Puedo matarle Creo Vale Uh Si te había más Pusión de bloqueo No está mal El worker clave No me interesa ahora Debería descansar ¿No? ¿Qué puedo? ¿Debería mejorar algo? No Voy a seguir excavando Saco de gemas Cuando le recoges Añade 5 gemas al azar Uh ¡No! No tengo hueco Para tanta gema Yo pensé que me daba A elegir No que me las metí Directamente Ay Que liada Tío Que liada Tío Que liada Tío Me he metido 5 gemas Vale Espera Vamos a entrar Primero Esto Pues me he metido Ya estoy ¿Qué puedo poner en suspensión? Vale Puedo tirar panache ¿No? Una vez más Aceleras Aceleras Vulnerable a todo Tengo un mazo guapo Esa carta Esa carta es Jesucristo El puñetazo ese Poción de poder Armadura de bronce Ganas muerte facto Y entras en modo defensivo Me noto que llevar 100% Matriuska tiene 2 ¿No? Cuenco tibetano Botella de tinta Me voy a llevar El zafiro Debería ir por la derecha Por la derecha Tengo una hoguera Y tengo comerciante Voy por la derecha Hay que intentar llegar Al comerciante Aunque sea Aunque no voy a matar Al comerciante Aunque sea para gastar Todas estas almas ¿Sabes? Eh... Esto No lo quiero Qué pasada, tío Esto sí Tenemos demasiadas gemas Tío Demasiadas Aplicas un wick a todo ¿No? Robas una carta Y coloco un sentry bean En stasis ¿Qué era el sentry bean? Ah, vale Ya casi no entiendo Ni lo que estoy haciendo Sentry bean Puñetazo El puñetazo este En el boss De la... De la... De la... Joder, lo diré, coño De la ballena Me tengo que llevar esto, eh Me tengo que llevar Para meterle gemas El puñetazo es En el boss de la ballena Puede ser Jesucristo, eh Vale, suspensión Vale, bueno Vale, bueno No creo que pueda matar al comerciante ¿Verdad? Lo dudo infinito Tengo dos artefactos Por lo cual Lo temporal Lo voy a mantener Uh, el puñetazo Estilo A ver Hay que meterle un puñetazo En la cara Pum Eso iba primero Como siempre Le he vuelto a ser el revés Hay un logro Que es matar a este tío Pero este tío Solo puedes matarle Yo creo que con... O con venenos O poniéndote mil de bloqueo En dos turnos Y matándole Pero no sé, la verdad No sé cuál es la forma Más idónea De matar a este pavo Buah, si pudiera robar este puñetazo No me digas que me voy a comer Todas estas hostias, tío Voy a comer hostia Pero que flipas, ¿no? No puedo ser nada Uf, me ha reventado, tío Me ha reventado Vale, aquí habrá que... Romper esto Y vamos a meter gemas Dios, mira todas las gemas que tengo Los únicos juegos que tenemos Son el planificar ¿Qué hago con planificar, gente? Rubí Forma defensiva Esto no Uno vulnerable a todos Tampoco me interesa Robar una carta Ámbar Ámbar puede estar bien, ¿no? No, Ámbar me gustaría tirarla Cuando me dé la gana Rubí y esmeralda, supongo Tocará dormir No me jodas, tío Pioro todas las almas No, ¿no? Podría haber forjado En lugar de dormir, ¿sabes? Pero claro, que va a saber yo Que va a salir la cabeza de Muay, loco Curar todos A cambio de perderse vida máxima O perderse 333 almas A cambio de ganar 13 vida máxima Y curarme a full Estoy por sacrificar a las almas, ¿eh? Es que, a ver, al comerciante No la voy a matar Y lo que compré ahí Me va a dar un poquito igual Así que Vamos a ir más fuerte Esto es lo que podamos Vamos a ir todo lo fuerte que podamos Ya no me caben las reliquias aquí Vale, a ver ¿Qué queremos quitarnos? Nos vamos a quitarnos esto Evidentemente El cuarzo Voy a quitarme el cuarzo también El crystal shift Y el twin slam, ¿no? Bien Muy bueno Eso de manos, Dios Aceleramos Y aceleramos otra vez Se va poniendo bastante gordete 12 daño Ganas 11 de bloqueo Esto es muy bueno, ¿eh? Esta carta es muy buena Guau Qué buena es esa carta, tío El harden 42 Puñetazo, pum Toma defensiva Buenos artefactos Suspensión Yo que sé No cabe, pero Al menos cuenta Y con panache Voy reventando Me da un poco de pena No poder llegar la ballena, tío Es que no creo que le pueda quitar Toda la vida a la ballena No creo que le pueda quitar Toda la vida A la ballena no, coño Al comerciante Aquí Es que vamos muy fuertes Defender Defender Que está el shift Vale Torred beam Da un poco igual, ¿no? Igual me tuve que caer Puesto a seal sharger Sí, creo que me tuve que caer Puesto a seal sharger Porque ahora creo que Me va a comer daño, ¿eh? Me tuve que caer Puesto a seal sharger, tío Ah, qué cagada Acabo de cometer ahí Veinte de daño de gratis Que podía haber evitado Perfectamente Vale Vale, sí, sharger Artefactos Aceleramos Vale Vaya campeón complicado Forma defensiva Aceleramos de nuevo Aceleramos 8x3 son 24 Bueno Vamos a robar Vamos a robar El primero El curve Aceleramos Planificar Aceleramos Madre mía Madre mía 11x4 No estás muerto Ya la crack Aceite de serpentija Me pongo confuso ¿No? Vida máxima Vida máxima ¿Cuánta vida le queda todavía? 300 Nah, imposible Bueno, con el first bash Pero No va a ser posible ¿No? No voy a poder quitarle 200 y pico Tío 3x5 son 15 Vale Vulnerable Aceleramos El sueño Desaparece Vanash Aceleramos 200 de vida En dos turnos Habría que ser la épica ¿No? Nah, imposible Imposible, gente Es un buen combo El Gym Finder ¿Vale? El Gym Finder Con el cuenco tibetano Es muy buen combo, tío Me acabo de dar cuenta, eh Ah, se nos va a quedar A 100 y pico de vida Nah, gente No he podido Es que no he pensado en ello No me acordé para nada Que había que matar al comerciante La cuchara es muy buena Con el slime Me lo dijisteis ayer El Orwalk Me lo voy a llevar Ay, qué asco de bicho Coño Esto lo voy a tirar Vale, suspensión Con tu Red Bean Panache 38 Hostias Ah, la maldición El parásito Bueno, tengo esto Pero Me lo aplica igual Me lo aplica igual, tío El hijo de Perkins 1x327 He metido el parásito Tío Tengo algo para acelerar No tengo nada Para acelerar, ¿no? Ok A ver ¿Qué me quiero quitar? ¿Los cores? Me voy a quitar un par de cores El Jem Finder me lo voy a quitar por ahora El Ámbar no me hace falta por ahora Bueno, sí Bien Fierce Bash Eso es lo primero Fierce Bash No, primero es el Panache Que eres el Jem Fierce Que eres imbécil Lo aceleramos Golpeamos La fuerza iba primero Pero bueno Incrementa el daño De las cartas de Rayo 11 Mira, el Torred Beam, tío No lo jugué No importa Vamos a poner más orbes Planificar Aceleramos el puñetazo Vale, a ver Me va a descargar esto, ¿no? Creo que me lo va a descargar No tengo nada para entrar en modo defensivo Puto parásito, tío Vale, esto No tengo nada para entrar en modo defensa Joder Bueno, a ver los poderes Ganarás cuatro bloqueos Al final de cada turno Que estés en modo defensivo Fuerza momentánea en salir Orb walk Why not Defensa a tope Robar una carta Bien Bien, modo defensivo Bueno, ya está en modo defensivo Es que me va a descargar esto Y me va a meter una hostia Bastante guapa, ¿eh? Vale Vale, todos esos orbes Se te van a ir a la mierda Crack Fuera Curl Qué pena no poder llegar a la ballena, tío Teníamos un mazo guapísimo A ver, aceléralo Qué pena, tío Creo que teníamos un mazo increíble Mira Mira lo que va Qué barbaridad, eh Teníamos un mazo increíble Con el puñetazo este Joder Me siento triste Ascensión 3 Venga, ¿qué desbloqueamos? Desbloquear Future plans Al final de tu turno Coloca una carta de tu mano en Stasis Esto es Jesucristo Stasis Engine Por cada ¿Cómo? Ah, vale Por cada carta Por cada tercera carta De coste cero que juegues Ganas uno de maná Y robas una carta No está mal Compile package Escoge uno de tres paquetes Y añálos a tu mano ¿Cómo? Acá estás de coste cero De habilidad que se agotan, ¿no? Que generan tres cartas Que se expiran En fin Ya la entenderemos Cuando la juguemos Una hora clavada De run Que pena no poder matar Al comerciante Gente, me enfoqué tanto En las hogueras ¿Vale? Mi problema en esta partida Ha sido Me he enfocado tanto En buscar hogueras Para sacar reliquias Con la pala Que me olvidé Del puto comerciante Macho Pero bueno Ha estado muy bien Ha sido una run increíble Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente Chao 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 Gracias por ver el video.